Te complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi mente Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 ¡Suscríbete al canal! No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un montón Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abracarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo un montón Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abracarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.